Hola, te presento la aplicación Struck. Struck y Struck D. Sirve para crear juegos y también jugar juegos que habían creado otros usuarios. ¿Te la quieres descargar para crear juegos? Ahora sí, vamos con el vídeo. Hola chicos, acabo de crear un juego. Esperen que me pongo la cámara. Voy a crear dos juegos. Uno el que vamos a jugar ahora mismo y el otro lo vamos a jugar después. Bueno, vamos a jugar. Se trata de que hay que destruir la tata y es muy malo porque yo no sé crear juegos. Tengo cuarenta y siete, cuarenta y seis, cuarenta y cinco segundos. Con el martillo, que es mejor. Lo que se llama. O no. Este arma. Me dijo este. no ha tomado 20 segundos si quieren se pueden descargar esta aplicación que no me acuerdo como se llama y a ver después ah creo que la intro la voy a poner La voy a poner en la intro Se acabó el tiempo Y ahora vamos a probar el otro Ahora vamos a probar el otro Es el parkour Seleccionar Me voy a poner Me voy a poner Oh, oh, hay que saltar Voy a intentar no caerme en el parkour No, me caí Pero sigo adelante Vamos, vamos 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 a ver Los dos están muy malos Bueno, me voy a despedir Que corto sea el video Especial ¡Gracias!